No te más crees, te he venido, no te más crees, solamente te doy. Cuando pases por amor, no estaré ahí, si por ahí yo no estaré en mi amor. Cuando pases, no te más crees, no te quedará, te golpea tu presión y por mí. Mi amor por ti es siempre interno, mi amor por ti no más crees, no te más crees, cuando pases por amor, no estaré ahí, si por ahí yo no te me regalará. Cuando pases por amor, no te quedará, te golpea tu presión y por mí. Cuando pases por amor, no estaré ahí, si por ahí yo no estaré en mi amor. Cuando pases por amor, no te quedará, te golpea tu presión y por mí. Te golpea tu presión y por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!